de las áreas. Buenas tardes, crea roncha el apoyo de la vicepresidenta a su apoyo a su esposo Leonel Fernández. ADP en Santiago protesta y en la medianoche cierra el proselitismo y la difusión de encuestas. Veamos otros titulares de este jueves. El gobierno niega el uso de fondos públicos y que se presione empleados a favor de Gonzalo Castillo. Ex presidente Leonel Fernández minimiza participación del presidente Medina en cierre de pre-campaña de Gonzalo Castillo. Presidente de la Junta Central Electoral llama a los ciudadanos a la civilidad y a no perturbar el proceso de primarias. Sector empresarial llama a los dominicanos a participar en el proceso de primarias de este próximo domingo. Este jueves vence el plazo para el proselitismo de los precandidatos y también la divulgación de resultados de encuestas. Técnicos de salud pública calificaron como un desastre el incendio que afecta al vertedero de Jaina y lo atribuyen al mal manejo de los desechos. En las internacionales un incidente ocurrido en París deja cuatro muertos. Y en los deportes cierres divisionales de la liga nacional arrancan hoy. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta la primera emisión de Noticias Telemicro un jueves cargado de muchas informaciones políticas en el país. Iniciamos de inmediato. El gobierno ha negado que se utilicen recursos públicos en la promoción de la precandidatura presidencial de Gonzalo Castillo para las primarias del domingo, además de que se ejerza alguna presión contra empleados del Estado. Giseth Bueno con el reporte. A pocos días para las primarias del domingo se ha denunciado de manera insistente el supuesto uso de los fondos públicos en la precampaña del Partido de la Liberación Dominicana, pero el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, ha negado esta acusación. Busca una sola denuncia, yo, que el plan social de la presidencia se ha puesto en uso de eso. También rechaza que desde instituciones públicas se presionen a empleados para que voten a la precandidatura de Gonzalo Castillo. Lo importante no es la denuncia, lo importante es que no se hagan. Y nosotros, el gobierno, no hemos cubierto mucho en que no pase nada de eso, de que no nos puedan acusar. Podránse venir acusaciones alegres, pero de que en el gobierno lo estamos haciendo, no, no lo estamos permitiendo. Y estamos, nos estamos ajustando a la ley, a lo que dice la ley. Que, que lo, hablan que los ministros están, bueno, la ley en ningún aspecto. No, no, no solo los, déjeme decirle, no solo los, eh, a los ministros que no pueden estar, no, es que ni a los precandidatos los limita que no estén. De lo que Peralta está seguro es de que Gonzalo Castillo y el sector oficial del PLD derrotará al grupo del ex presidente Leónel Fernández. ¿Pero ustedes creen que un candidato tiene manera de perder cuando está en el voto arriba? Que está arriba en el voto. Cuando le preguntan a la gente por quién usted, quién usted quiere que va a ganar, está arriba. En la percepción. En la percepción. Cuando le preguntan quién usted quiere que gane, él está arriba. Cuando lo miren la tasa de rechazo, hay uno que tiene una tasa de rechazo alta y otro bajita. Que lo, más que lo triplique, la tasa de rechazo. Entonces, en esos tres aspectos. Pero, ¿cuándo usted puede perder? Cuando usted tiene una estructura partidaria, que es la que lleva a votar, y aquí tiene que llevar mucho, que somos ampliamente mayoría. Entrevistado por comentaristas del grupo Telemicro, el funcionario minimizó el apoyo anunciado por la vicepresidenta Margarita Cedeño a favor de Leónel Fernández. Es su esposa. Todo el mundo tenía que imaginarse que estaba apoyando. ¿Altera el ánimo en el palacio eso? Sí, porque es su esposa. O sea, no suena. Ella es la madre de la hija del presidente Fernández. O sea, no le suma voto eso, o ya los votos... Es que era natural, eso es algo natural. Al abordar el tema de una reforma a la constitución, Peralta no cree que haya la posibilidad por el momento de unificar las elecciones municipales de febrero con las presidenciales y congresuales de mayo. Y usted, bueno, noticias Telemicro. Pero de su lado, el precandidato presidencial por el partido de la liberación dominicana, Gonzalo Castillo, cerrará esta tarde sus actividades proselitistas en el Palacio de los Deportes, donde se tiene previsto asista el presidente Danilo Medina. El expresidente Leónel Fernández minimiza la participación del mandatario en apoyo a su delfín. Fernández además insistió en que la intención del voto supera por mucho a su principal contendor Gonzalo Castillo, contrario a las más recientes encuestas. Y el apoyo de la vicepresidenta a su esposo, el expresidente Leónel Fernández, enfrenta en el Congreso a danilistas y leonelistas, nuestra compañera Xiomara Brito con el tema. Este domingo hasta las cuatro de la tarde, ve, te pido, vota tres, vota por Leónel. El mensaje que circula en las redes sociales, donde la vicepresidenta hace un llamado a la población a votar en la casilla tres por el precandidato Leónel Fernández, ha causado revuelo en el Congreso Nacional. Para algunos legisladores danilistas, el mensaje de la vice no restaría votos a Gonzalo Castillo. Tiene un golpe, quizá golpe de efecto lo que andaban buscando. Efecto de qué? Yo estoy con Gonzalo y eso a mí no me vida. Nosotros entendemos que su posicionamiento es un posicionamiento normal, lo que ella debió hacer, no ahora, hace mucho. Mientras, leonelistas aseguran que el mensaje es claro y representa el liderazgo de Fernández. Y ella, propiamente ella, constituye el máximo liderazgo de la República Dominicana, tanto dentro del partido como fuera del PLD. El presidente de la Cámara de Diputados dice que no le merece ninguna opinión el mensaje de Sedeño. Ninguna. Es una declaración que ella hizo y es de su responsabilidad, a la luz de su visión y su lo que ya piensa. Los centros de votación estarían abiertos el próximo domingo a partir de las ocho de la mañana. Xiomara Brito, Noticias Telemicro. De su lado, la Junta Central Electoral solo aguarda para el domingo para abrir los centros de votación y así los partidos revolucionario moderno y de la liberación dominicana puedan elegir a sus candidatos para los comicios del próximo año. Wendy Hill nos cuenta sobre el montaje de este proceso, primera experiencia en el país. Escuchemos. Está todo montado y preparado. Pese a que es un evento de una pre-campaña que celebrarán dos principales organizaciones políticas del país, se asemejan a unas elecciones generales en cuanto al costo que implica, logística para su montaje y las expectativas en la población que ha generado. Para eso necesitamos civilidad, buenas costumbres, queremos personas que sean disciplinadas y que haya un ambiente pacífico. El bombardeo de propagandas ha sido igual o mayor. La logística está preparada y el equivalente de recursos será billonario para el Estado, pues las mesas de votación y personal implica casi lo mismo que un proceso electivo general. La Junta Central Electoral, como responsable de esas primarias, ha tomado medidas para garantizar el orden, la seguridad y la transparencia, sobre todo por lo novedoso del evento. Todos queremos que salga bien y la mejor manera de que salga bien es que tenga mayor nivel de confiabilidad que la da el hecho de que cada votante va a depositar en una a una el voto físico y si lo deposita en una a una se supone que para contarlo. El proceso está prácticamente armado, ya las valijas están diseminadas en todas las provincias, solo falta el Distrito Nacional. Tanto dentro de la Junta como en los alrededores ha sido reforzada con decenas de agentes militares y policiales para finiquitar detalles. Un total de 11 mil 427 personas fueron inscritas en la Junta como precandidatos presidenciales, congresionales y municipales, de los cuales 6 mil 710 del PLD y 4 mil 717 por el PRM. Las primarias están presupuestadas en mil 449 millones, de los cuales el PLD y el PRM aportarán 400. A esto se suma el gasto millonario por el despliegue de los delegados, transporte de personas, combustibles, dietas, pues un número significativo de personas se trasladan hacia el interior a votar y son los partidos quienes cubren esos gastos. Como en el este, como en la provincia de Monte Plata, nosotros estamos esperando, esperando que llegue, no importa la cantidad de viajeros que sean, nosotros estamos preparados y tenemos los equipos, tanto flestados como para vender el ticket como ellos lo desean. Cada partido tendrá cerca de 22 mil delegados, lo que suma al menos 44 mil en las primarias del 6 de octubre. Se trata de un proceso novedoso para el país, porque además se estrena dos leyes en materia electoral, la de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la de régimen electoral. A esto se suma la implementación por primera vez del sistema de votación automatizado preparado por técnicos de la Junta Central Electoral. Nadie puede de ninguna manera perturbar ni insolentar la solemnidad que debe estar presente. Wendy Gil, Noticias Telemicro. Seguimos con Política. La medianoche de este jueves concluye el plazo para el cierre de la pre-campaña de los diferentes precandidatos de los partidos que participarán en las primarias del domingo. Inclusive, también queda prohibida la divulgación de resultados de encuestas según la ley electoral. Ana Candelario con los detalles. De acuerdo a la Junta Central Electoral, se ha cumplido con la distribución de los materiales en las 158 juntas municipales que abarcarán más de 1,500 centros de votación. La logística está lista y parece que no hay preocupaciones en cuanto al uso del voto automatizado, además para el escrutinio del 20% de los resultados. Alrededor de 7.4 millones de ciudadanos están convocados para las primarias de los partidos de la liberación dominicana y revolucionario moderno. En total, disputarán más de 11,314 precandidatos en los niveles presidencial, congresional y municipal. De estos precandidatos, 6,713 aspirantes corresponden al PLD y otros 4,601 del PRM. Se disputarán solo 3,674 posiciones selectivas. En la celebración de las primarias, se invertirán más de 2,416 millones de pesos, de los cuales el PLD y el PRM aportarán 241,109,000 pesos. La ciudadanía tendrá la oportunidad de votar por Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, postulados por el PLD, y Luis Abinadera y Hipólito Mejía por el PRM. El panorama ha entrado en una cuenta regresiva y el triunfalismo domina las preferencias de cada bando. Ana Candelario, Noticias Telemicro. De su lado, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, llamó hoy a su militancia no participar en el proceso de primarias de este domingo que realizarán los partidos de la liberación dominicana y revolucionario moderno. Vargas Maldonado dijo que luego que culmine el proceso de primarias, su organización política tomará una decisión de si irá aliado o no a las elecciones. Escuchemos. No corresponde a nosotros participar en ese proceso y evidentemente esperamos que ese proceso sea para contribuir al sistema democrático de la nación dominicana. En otro orden, el también ministro de Relaciones Exteriores indicó que la frontera dominico-haitiana está bajo el control de las Fuerzas Armadas tras las intensas protestas que se viven en Haití. Se refirió en estos términos luego de participar en un desayuno empresarial organizado por la Cámara de Comercio Dominico Italiana, en donde se destacó la dinaminización del comercio entre ambas naciones. Marcamos nuestra primera pausa. Cuando regresemos les contamos cuántas personas mueren en un atentado en París. Los detalles al regresar. Y al regresar, empresariado dominicano llama a la población a participar en el proceso de primarias de este domingo. Para comunicarse a la redacción de Noticias Telemicro, llámenos al 809-450-0555, extensión 267-265-264. Nuestro número de WhatsApp es 829-307-0500. Síganos también a través de nuestras redes sociales como ntelemicro5 en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Además, nuestro correo electrónico prensatelemicro arroba gmail punto com. ¡Gracias!